vídeo plataforma y radio box 103.3 fm presentan desde la capital con la opinión de hola qué tal amigos cómo están ustedes se reciban un cordial saludo en este miércoles 20 de septiembre bueno pues un día después de estos trágicos acontecimientos en el valle de méxico ya conocemos de sobra las consecuencias de esta de este escenario que se ha presentado en aquella parte del país y que bueno pues por supuesto ha movido para que en muchas otras vertientes de la actividad pública y privada este país pues se condicionen eventos fechas y demás concretamente en el caso de michoacán pues ya sabemos el próximo domingo está estaba contemplado pues un la presentación del segundo informe del gobernador silvano aureoles hoy hoy miércoles ha anunciado que el evento el evento público digamos donde en el palacio clavijero por allá el filo del mediodía del domingo pues iba a emitir un mensaje más político que otra cosa seguramente pues ese se ha cancelado la presentación del informe como tal pues tiene que mantenerse porque es un asunto que la constitución señala al gobernador en tanto titular del ejecutivo pues para que presente un informe por escrito dice la ley al congreso del estado este domingo pues se llevará a cabo me parece que manera sensata sea reducido a la presentación de por escrito que podría llevar en el documento el propio aureoles o el secretario de gobierno adrián lópez solís y con eso cumplir lo que la ley mandata al ejecutivo repito el siguiente evento que estaba contemplado en palacio clavijero después que era como coloquialmente se le llama el día del gobernador con gobernadores invitados pues toda la esfera política y la clase empresarial y demás ahí presentes el gran evento del día del gobernador bueno este me parece que sensatamente ha sido cancelado y yo diría que ojalá se cancele para siempre este es una muy buen muy buen entre comillas pretexto para cancelar esta esta pues este tipo de celebraciones y ojalá en adelante ya sin este motivo pero que por cuestión de práctica sana de la vida política digamos terminar con este tipo de manifestaciones le vendría muy bien a michoacán me parece que es una medida sensata la que toma el gobernador silvano aureoles y yo esperaría que también los diputados tomen otra medida sensata porque porque el domingo está previsto repito por ley la sesión tiene que llevarse a cabo pero nunca marca la ley que todos los diputados de un representante cada bancada es decir siete diputados pues tengan que abordar la tribuna con posicionamientos políticos que a nadie interesan que nadie les va a poner caso nadie les va a hacer caso que son más para la el protagonismo de cada diputado y de cada bancada y bueno pues en ese sentido ojalá también los diputados lo tomen con esta misma visión y cancelen su interven sus intervenciones en tribuna simplemente la sesión pues para llevar a cabo esta práctica de la entrega del documento y se acabó también así de esta manera el congreso envería una señal de sentido común de sensatez y de saber que la prioridad hoy está en ayudar en otro lado no en hacer actos políticos de protagonismo estrictamente en ese terreno ojalá los diputados lo entiendan veremos qué pasa de aquí al domingo por lo pronto el ejecutivo ya tomó esta decisión ojalá también los diputados entiendan que hay cosas más importantes que la politiquería es cuanto buen miércoles desde la capital con la opinión de radio box 103.3 fm y videa plataforma